Música Acá estamos en la Plaza San Martín, plaza histórica de la localidad de Centenario, festejando los 99 años de esta ciudad, junto a todos los vecinos y vecinas. La verdad es que le decimos sí a estos reencuentros, sí a festejar juntos el aniversario, y sí al crecimiento y al desarrollo de esta localidad. Música Nos acompañaron también en este aniversario de la localidad de Centenario el señor Gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez, el Secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, el equipo del Ministerio del Interior, a través de ellos el saludo de nuestro presidente Alberto Fernández y de nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La verdad es que estamos emocionados y felices de volver a encontrarnos, de volver a abrazarnos y volver a reflejar el aniversario que todos y todas nos merecemos. Música